Vamos a ver cómo se cuece un buey de mar o changurro y a la vez vamos a hacer un fume o caldo de pescado marisco. Ponemos las espinas y cabeza de un salmón fresco y lo llevamos a ebullición. Vamos desespumando, puesto que el salmón tiene bastante grasa, y la quitamos. Una vez que ha entrado en ebullición, añadimos la sal, no antes, y introducimos nuestro buey de mar. Lo tenemos en ebullición, es decir, hirviendo durante 15 minutos. A los 15 minutos lo extraemos, lo llevamos a un escurridor y lo enfriamos rápidamente para que la carne se contraiga. Y así es la forma correcta de cocer un buey de mar o changurro. Ahí lo tenemos. El espectáculo visual está servido. Y con esto vamos a hacer ahora un fume, con las cáscaras también las vamos a introducir, y pieles del changurro, y el espectáculo visual y gustativo está servido. Chao, amigán, pues.